Endivias con glaseado agridulce Ponemos en un cuenco los ingredientes del glaseado La salsa de soja y la miel Rallamos encima el ajo y la misma cantidad de jengibre fresco Agregamos el zumo y la ralladura de un limón Esto es opcional, si te apetece puedes poner una buena cantidad de salsa picante Pero es a tu gusto, claro Un poquito de pimienta negra tampoco le vendrá nada mal Justo lo contrario Mezclamos todo para integrar sabores y aromas Cortamos el nacimiento de la endivia y partimos por la mitad a lo largo Las ponemos en la bandeja de nuestro mejunje limonero y dejamos que se empapen Mientras desmigamos el queso feta con las manos, eso sí, bien limpias Y le agregamos perejil picado, menta y sésamo Además un chorrito de aceite de oliva virgen extra que nunca sobra Mezclamos bien y reservamos Llega el momento de cocinar las endivias Que pondremos con la costra empapada de sabor hacia abajo A fuego medio y con la sartén tapada Cuando se vayan caramelizando retiramos para emplatar Ponemos las endivias encima del plato y coronamos con la mezcla de hierbas y queso feta desmenuzado Más unos daditos de manzana fresca Buena pinta, ¿eh? ¡Buen provecho!